hola que tal amigos sean bienvenidos aquí al canal de galaxy master pro amigos vamos a hacer la prueba de rendimiento al ryzen 5 5600g con sus gráficos integrados vega 7 amigos vamos a utilizar la vega 7 a ver qué tal corre esta gráfica integrada para poder para poder jugar el resident evil 4 remake aquí ya lo estamos usando amigos vamos a verificar que es el procesador real ya aquí en gráficos fíjense ahí está aquí están gráficos especificaciones de pc ahí está am de ryzen 5 5600g aquí tiene 12 gigabytes de ram 12.90 ya en total son 16 gigabytes de ram 2 8 más 8 pero en la bios yo lo he dedicado 3 gigabytes a la birram ya que utiliza sus que la memoria ram como birram y amigos así que ahí está fíjense ryzen 5 5600g con 16 gigabytes de ram utilizando solamente su vega 7 su gráfica integrada aquí están los gráficos la configuración fíjense en resolución de pantalla 720 mil 280 por 720 amigos fíjense en todo está en bajo amigos todo está en bajo todo fíjense todo está en bajo calidad de texturas birram esto es de birram y amigos para eso sirve para utilizar la birram amigos fíjense si ustedes quieren jugar a 60 fps y ya no siempre va a correr a 60 fps pero en lugares cerrados va a correr a buenos fps fíjense aquí está todo lo tengo en baja amigos tal vez aparece aquí en alta pero esto está desactivado no funciona fíjense amigos todo está en bajo esta es la configuración que tengo ya esta es la configuración que ustedes deben tener para que les pueda correr si no tenemos tarjeta gráfica para los que no tenemos ya esta es la mejor configuración para que podamos correr la resident evil 4 remake en nuestro con nuestra gráfica integrada ya amigos esto es para para una apu amigos para los que no tenemos plata para eso para poder correr en la ryzen 5 5600g fíjense amigos ahí está he logrado sacar esos casi 50 fps pero tiene que ser superior a los 30 amigos y se puede jugar fíjense amigos miren se puede jugar fíjense ahí está tienen que tener esa configuración no importa pausen el vídeo y copien la configuración así van a poder correr este juego con su gráfica integrada así que vamos a hacer la prueba de rendimiento si continuamos así corre el ryzen 5 5600g con su gráfica integrada amigos el ¡Gracias! La gráfica integrada Está al 100% amigos La gráfica integrada Está al 100% Para los que no tenemos plata Fíjense amigos 60 FPS Así corre la Ryzen 5 5600G Con su gráfica integrada Utilizando solamente Su gráfica integrada Vega 7 ¿Qué fue eso? No me jodas Esto va de mal en peor Y bueno amigos Es así como corre el Ryzen 5 5600G Copien mi configuración Y el único agradecimiento Es que Tienen que darle like A este video amigos Puedo correr el Ryzen 4 Remake con el Ryzen 5 5600G En lugares cerrados va a correr siempre a 60 FPS Pero en lugares abiertos de 30-40 FPS amigos Se ha logrado sacar Todo está en bajo amigos Todo está en bajo Mi configuración Gráficos Todo está en bajo amigos Todo Y bueno amigos Denle like al video Suscríbanse al canal Y conmigo nos veremos Hasta la próxima amigos Cuídense Chau 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 chau